4 del torneo, quedando aún 8 participantes En la próxima ronda habrá 2 equipos con 3 luchadores Vamos allá Oh si nena Y ahora aparezco con espada Y ahora voy a perder el caballo Buf, menos mal Tío, haz algo colega Buah, muerto Madre, es Dagaman Vale, no, Dagaman Ha muerto Wow, shit Me ha quitado 37 El madafaka A comer pene Eh, bueno 4 participantes, habrá 2 equipos Con un luchador, uff, a ver que me toca No, uff, genial Madre, le he pegado en toda la face Lo habéis oído, ¿no? Eso sí, como le he pegado en la cabeza Ya sabéis el ruido que hace la madera con la madera Le he pegado en toda la cabeza, eh Mamá Bueno Ahora sí, voy a apostar 100 denares Porque total, es la final Pues apuesto Madre, es que ahora me están dando Madre, me están dando todas las ventajas posibles Wow Le ha dado al caballo, tío Bueno Ah, qué perre Yo le he hecho 44 de daño O sea Tío Qué perro eres, eh Wow, wow, wow Wow, me mata Me mata Huye Uff Me ha pegado 2 hits Me ha quitado 18 y 26 Pues tranquilamente Me ha reventado Qué perro, cómo se cubre Estoy por bajar e ir con el escudo Ala, qué bien lo he hecho ahí, eh Primero con el caballo Para quitarle la defensa Y me llevo En serio Claro, es que lo que tienes que hacer Es apostar fuerte por ti Y me llevo, pues Una mierda Me llevo una mierda A pinchar un palo Bueno, no pasa nada Uy, jinetes mercenarios A ver cuántos son Eh, uff Vale, vale, me los llevo Vamos a ver, grupo Eh, 2400 Bueno, bueno, bueno Ya no voy a reclutar a nadie más, eh Qué va, qué va, qué va Si no, no me va a dar luego para pagarles Y tampoco quiero que Oye Desertores Huyendo, creo que están huyendo de mí Sí, creo que sí Porque no vienen, ¿veis? Cada vez se van más para Mira, mira Se esparcen todos No queremos saber nada, amigo Oh, my Alto ahí Eh, la suerte no está Podéis luchar contra nosotros Pero no No es indigno ¿Cómo? Pero estamos en guerra Contra esta gente, tío Parece que sí, ¿no? A ver Pero ¿dónde vais? Madre mía Estáis muertos Pero muertísimos ¿Estáis tan muertos? De hecho, os voy a desmontar yo Porque acaba ya Estos no les ganan Y palo, vale Pero este tío De dónde ha salido, colega Pero esta gente Pero esta gente Me puede explicar De dónde, hostias Ha salido No tengo ni puta idea La verdad Ah, que este es colega Joder Joder, vaya camada Colega Quita, coño Ah, solo quedo yo Creo, ¿no? Ya Me van a destrozar El ano Madre mía Pero ¿Y esta gente De dónde, coño Ha salido? O sea, ni idea No tengo ni idea Eh, ¿sabéis, no? Lo que pasa Hasta luego Vale, perfecto Vámonos No sé O sea, no sé Contra quién estoy en guerra Porque eso es Eso es que están en guerra Esta gente A ver, vamos a ver Informes No, informes no Qué hostias Eh Misiones Aquí Personajes Facciones Reino de Suadía Este es un dos pendientes No tiene asuntos pendientes Entonces, ¿por qué me han atacado? O sea, no lo entiendo Carnato de Kergita Carnato de Kergita Vale Reinos de Suadía No tiene, vale Pues Sí, contra el Reino de Rojo Que están en guerra ¿Y por qué me han atacado? O sea, no entiendo Por qué me han atacado De verdad os lo digo Que no tengo ni puñetera idea De por qué me han atacado, tío O sea No sé Por cierto Me he ido sin Vale, creo que es que A ver ¿Veis? Tengo que luchar otra vez el torneo Bueno, pues Voy a luchar otra vez Pero esta vez voy a pagar Aquí a saco Un montón de pasta Para ver si Y de esta forma Consigo dinerito rico Madre, lo acabo de meter Un castañazo Que se va a cortar toda su vida Te lo digo No, tío Me has cortado el rollo Yo es que no sé El Carnato Kergita este, tío ¿Por qué? Me ha atacado O sea, era el Carnato Kergita Eso lo tengo Vaya, clarísimo El motivo No sé por qué me ha atacado No tengo Vaya Absolutamente ni idea Oh, shit Estoy yo solo, ¿sabes? Wow, wow, wow Vale, buena Pero sube No, 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 no Buah, como le pegué Al caballo estoy muerto Si te cazo Wow, wow, wow Mucha people, eh Madre, le he dado de milagro Te lo digo No sé ni cómo Buah What the fuck Por la espalda, tío Qué perros, eh Qué perros Qué perros Qué perros Qué perros Oh, oh, oh Vale, espera Que me dan otra oportunidad Uff, es que he ido No Tío Ay, ¿qué será, colega? Que era colega Lo siento Hostia, dame la espalda Dame la espalda, nena A ver, vamos allá A los que tengo claros Hostia, pues se han cargado A tela estos, eh Con la broma Ojo Toma, le di 148 Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, nena No, tío No, no, no Move, move, Juras Uff, si me quedé pillado Estoy muerto, vaya A ver, me tengo que deshacer de este Porque está tirando todo el rato Cositas En serio Me han pegado los dos What the fuck A la vez Nada, he perdido La pasta Casi me hubiera salido mejor Lo de antes, tú En fin Vale, ahora sí que no recluto caballería Porque obviamente no puedo perder Tanto dinero Vale No pachará A ver, espero que no me salga el carneto que he quitado al atacarme Porque si no, entonces sí que ya Good game Hostia, ¿a dónde vais? Flipaos Tendría que haber dejado que me pillaron Lo que pasa es que venían muchísimos Y me habían Posiblemente hubieran aparecido 30 En vez de 10 ¿Entendéis? Guau, qué susto, tío Como voy a salir el carneto que he quitado este De mierda Al atacarme Yo me piro, eh A ver Tenemos que ir a Parven o Praven O algo así Míralo Ahora sí Pero es que antes no me había salido O sea, what the fuck No sé, no entiendo nada En serio Para Misiones ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muestra el mapa Espero que esté cerca de Praven Sí Está al lado Puta madre A ver Por cierto, vamos a guardar Ahí estamos No, no, no Sigue, sigue, sigue Uf, shit Vale, lo que sí que voy a hacer Me voy a tirar Vaya de cabeza Praven A ver si consigo ganar el torneo Oh No puede ser A ver Déjame ver Helcala, Jalen Y Durkuba Joder Perdona, chicos Vale Aquí ya ha acabado Obviamente cuando llegaba yo allí Rey Harlaus Conde Regas ¿Cómo era mi conde? No me acuerdo ya Ni ¿A quién sirvo? Es que no sé ni a quién sirvo, tío Conde Clargus Ok A ver, vamos a hablar con el Rey Harlaus A vuestro servicio, señor Eh Echad por vuestros manos A ver Creo que todavía no me deja No Es haceros una pregunta Necesito saber dónde se encuentra Nuestro maiscal Conde Clargus Eh Por los campos Debería estar cerca de Burglen Burglen No sé dónde hostias están Supongo que Tiene que estar ¿Dónde coño está? Hola Pero si se ha ido al quinto Coño, tío En fin No sé hacia dónde está viajando O sea que vamos directamente a Burglen A ver qué pacha Si encuentro algo No Hostia, aquí tenemos que encontrar Nuestro fiel compañero Y escudero Brochetta Lo encontraremos No lo sé Eh Esto No Halmar Halmar ¿Dónde estaba Halmar? Tío Es un castillo, creo Si me equivoco ¿Es un castillo o no? Tío ¿Dónde ¿Dónde se ha ido este hombre? Halmar Pues no tengo ni puñetera idea De dónde está este tío Sinceramente A ver Halmar Aquí está Madre En serio te tienes que meter hasta ahí, tío Pensaba que era un pueblucho, tío Eh Bueno, veréis El rey de Suadia declaró que este era su coto de caza particular Y que mataría a cualquier hombre que se atreviera a tensaronar con él ¿Y qué pasó? Pues que alguna familia que se muere de hambre Eh De hambre sucumbe a la tentación de cazar furtivamente Y el mariscal del rey les cuelga y requisa sus tierras Los hijos en vez de morirse de hambre Se hacen bandidos Lógicamente Cualquiera Lógicamente cualquiera que viva en el valle Y que sienta la necesidad de escapar de las deudas O de una esposa que jica O de un noble vengativo Viene a unirse a ellos Y viven a costa de los jabaléis y las vallas Y los bolsillos de los viajeros ¿Y cómo es que sello esto? Bueno Me secuestraron y pidieron un rescate Pero yo me escapé Realmente no hay mucho más que contar Vale Pues genial ¿Para qué me pegas tanto a la chapa? Hostia, Halmar está bajo asedio, tío Yo me piro Go, 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 go A ver, este es... No Bitch ¿Dónde está el conde Clargus este colgado? No ¿Pero dónde está este hombre? Tío, se lo ha comido el mundo Puede ser ese Eh, este ¿En serio? Ah, vale, ahora A vuestro servicio, señor Eh, bla, bla, bla Venga Se ha actualizado Misiones, ¿qué tengo que hacer? Seguir al ejército Bueno, pues seguimos aquí Eh, acompañar Pues nada Aquí esperando Jejeje Viviendo la vida loca Hostia, si asediamos, Halmar Ok, McKay, vamos Go Halmar Vamos Igual se les ha ido un poco la olla, ¿no? A la hora de asediar esto Porque tienen que estar petado de gente, ¿no? Pero bueno Mira, ahí va el conde Ries Aquí el conde Clargus Digo yo que algo haremos Bueno, si no mueren antes Porque tiene pinta Madre, como machaco, ¿eh? Le he dado a otro Buah A ver Voy a bajar el polvo en el sonido Porque me estoy ganando suerte Te lo digo Y no sé si me estáis oyendo Wow, shit Wow Estoy haciendo una masacre, te lo digo ¡Vamos! 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 ¡Mama! ¡Uf! ¡Va, va, va, va! ¡No, cabrón! ¡Bitch! ¡Joder! ¡No! ¡Que me caigo, colega! ¡No me veas! Dame una lanza de estas. ¿No puedo? ¡No! ¡Madre mía! Están todos ahí al límite. ¡Madre, le di! Solo le he hecho 10, pero le di. Es que si bajo, van a salir más. Y voy a... ¡Vaya! ¡Mira, madre! Todo lo que ha salido por ahí. ¡Un saludo! ¡Buah! Y todo lo que ha salido por nuestro bando también, ojo. Eso me va a contar como asistencia. ¡Toma, le di! ¡Fuah! ¡Fuah! ¿Le di? ¡Sí. ¡Madre, más enemigos! ¿En serio? ¡Joder! Ya os digo, aquí tienen que haber 400 o 300, tranquilamente. A ver, colegas, veníte aquí. ¡Hostia! ¡Se vienen todos! ¿Estamos locos o qué? ¡Wow, wow! ¡Idi, di! ¡No sé por qué me hacen caso a mí, si estoy loco! ¡Ah, vale! Oía un pitido, digo, a ver si se ha petado los auriculares o qué. Es que no puedo llegar de ninguna manera, ¿eh? ¿Sabéis qué? Vamos a explorar. Vamos a explorar el mundo. Estoy dándole todo el rato al 3, ¿sabéis por qué? Para ponerme el cuchillo y correr más. No se puede, que esto no es el CSGO. Han llegado nuevos enemigos. Un saludinio. ¡Hostias! Están lloviendo hombres. ¡Oh! ¡Shit! Pues no me ha caído un flechazo aquí ahora. ¡Madre, tío! ¿Dónde vas, fucking bitch? Ven, te voy a dar una caricia. ¡Oh! Os habéis fijado en mí, ¿verdad? Hmm, yo también, vosotros. No puede ser. Es que no veo con las letritas. ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Que se viene arriba! ¡Oh! Estoy fucked. Pasad, pasad de mí, pasad de mí, pasad de mí, pasad de mí, pasad de mí. Mira, mira, ahí hay más gente, ahí hay más gente. Corre, corre. Y2, Y2, Y2. Y2, Y2. Vale. Tranquilos, tranquilos. ¡Madre, cómo se la he hecho, eh! ¡Qué bueno soy! ¡Qué noobs! Sois unos noobs imbéciles. ¡Eh, tonto, polla! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Eran míos. ¿Cuántos quedan, colega? ¿Somos cargados 196? Bueno, en fin. Vale, vamos a unirnos. Aunque estoy en la fucking mierda, pero me uno. ¡Obviamente! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ritmo, tío! ¡Brío! ¡Vamos! Parece que tengáis horchata, tío, en vez de sangre. ¡Go, porfa! Bueno, yo estoy en un hit, en verdad. Me van a pegar un flechazo y voy a morir. Pero no tiene que haber mucha gente, en verdad. ¿Cuántos hay? ¡Oh! ¿Aquí no sale? ¡Ah, sí, sí! Enemigos 26. Nada, no queda nada. No les queda nada a estos ya. Estos están más muertos ya que... Go, pussies, go. Go, pussies, go. Go, pussies, go. A ver, mariquitas. ¡No! ¡Me han matado otra vez! ¿Cómo? No puede ser. No puede ser esto cierto. Toma. Lo hemos conquistado. ¿Habéis oído? ¡Madre! Y Rolf también. Rolf. Seguita el ejército. Ah, vale. Ya está. Sí, eso parece. ¿Cuántas tropas me quedan? Madre, hemos conquistado Halmar, ¿eh? Yo ya... Madre, veterano nórdico. A ver, estos... Bueno, la tropa va consiguiendo tela, en verdad. Dejadme ver vuestro equipamiento. Bueno, eh... Hostia, pero claro. Es que me gustaría conseguir... ¿Cómo se llamaba? El cura, tía. El personaje del cura estaba muy bien. A ver, dejadme ver sobre estas habilidades. Bla, 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 bla. Bueno, pues al ni te voy a subir, entonces... Cirugía. Primeros auxilios. A ver. Los héroes lo ponen 5% por nivel de sus puntos de vida. Heridos durante... Perdidos durante una batalla. Tengo mi nuevo grupo de erección golpe. Vale, pues se mete le caña a esto. He hecho. Por cierto. Vamos a subirle esto. Bueno, dentro de lo que cabe... Pues no tendremos a Fergus o no... Fergus no, Fergus no es el del Matches del United. Ese ya está retirado. ¿Cómo se llama? Fergus, creo que era. Fergus, Fergus, ¿puede ser? Fergus, no sé. Inteligencia e instrucción, tío. Porque estás en la mierda de instrucción, eh. Perfecto, tío. Mira, pues ya está. Con este me lo voy a quedar. Porque lo de instruir lo lleva... Lo lleva... Vaya, lo lleva puta mae. Y ya está, fuera. Vale, yo también he subido niveles. Vamos a mirar... Y también estoy a dos de vida. Un saludo. Súbeme esto. Y súbeme esto, nena. Madre, puedo subir liderar ya. Y puedo subir también atletismo... Voy a subir atletismo al tres. Hecho. Así correré más. Dieciocho que me quedan. Bueno. Bueno, chicos. Hemos cumplido la hora. Así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que os hayan gustado los capítulos. Espero que hayáis disfrutado de... Bueno, estéis disfrutando de la serie. Y nos vemos en los siguientes. Hasta otra. Chao.